Lo bueno, lo malo y lo raro de Dragon Ball Super Broly. La tierra vive en completa paz tras el torneo de la fuerza, luego de darse cuenta de que en los diferentes universos aún existen muchos peleadores muy fuertes por conocer. Goku pasa sus días entrenando para así alcanzar nuevos límites y superarse a sí mismo, pero un día Goku y Vegeta conocerán a un Saiyajin de nombre Broly. Pero se supone que los Saiyajin habían sido casi erradicados tras la destrucción del planeta Vegeta, pero entonces ¿qué hace este guerrero en la tierra? Este encuentro entre los tres Saiyajines que han seguido diferentes vecinos se convertirán en una estupenda batalla en la que incluso el emperador del mal, Freezer, se verá atrapado. ¿Podrá Goku y Vegeta derrotar a Broly e incluso con la fusión Gogeta? Haz lo necesario para sobrevivir, hijo. Dato curioso, han pasado alrededor de 20 años desde que se estrenó la película de Dragon Ball Z El Poder Invencible. Claro que esto es solamente para Latinoamérica, ya que en esta película conocimos por primera vez el origen de Broly y la leyenda del Super Saiyajin legendario. Pero esta vez, después de 20 años, tenemos el origen de Broly explicado por Akira Toriyama. ¿Planeas poner a Broly en una cápsula y enviarlo a un planeta remoto? Voy a criarlo como un guerrero poderoso y un día te trae mi venganza. Lo bueno de esta película. Pues tenemos un poco más de historia del planeta Vegeta, antes de que sea destruido por Freezer. Y me encanta, ya que es algo genial explorar más a fondo cómo son los Saiyajin y cómo ellos vivían. Lo adaptan del manga de Dragon Ball Minions. Y nos muestran cómo Broly y su padre Paragas se han mantenido durante todo este tiempo. Las paletas de colores que utilizan aquí es más como las paletas de colores que utilizaba Akira Toriyama. Más como en Dragon Ball, no como la que utilizan en Super. Y siento que esto es algo bueno, ya que nos hacen recordar a los tiempos de antes. Así que el dibujo y la animación es muy buena, es como si estuviéramos leyendo un manga. Otra cosa que me gustó, es que nos traen de regreso a Gogeta. Y este, siendo algo de la misma Toe, no de Akira Toriyama. Pero es muy bueno que lo hayan traído de vuelta y más que todo para esta película. No me gusta cómo mantienen a los niños Saiyajin en las cápsulas. Ya que nosotros vimos diferente a los niños Saiyajin. Ya que en la serie salían desnudos, pero ahora no salen así. Y esto se debe para dar la bienvenida a los Estados Unidos, para que esta película sea aceptada ya. Otra cosa que no me gusta, es que aún no hay sangre. Estamos igual que en Dragon Ball Super. Ya que en la serie, no nos dieron ni gota de sangre, o creo que en unos cuantos episodios, pero no era demasiado. A como lo vimos en Dragon Ball Z. Y esto no es algo que me gusta. Ya que quisiera ver más sangre como lo fue Dragon Ball Z y sus películas. Lo raro de esta película. Pues lo raro es que esta película es la primera en titularse Dragon Ball Super. Ya que en las anteriores, se titulaban Dragon Ball Z. Como lo fue Dragon Ball Z. La batalla de los dioses. Y la resurrección de Freezer. Pero esto lo hacen para que no pensemos que esto es una trilogía. Ya que las dos películas anteriores se llamaron Dragon Ball Z. Por ser secuela del final de la saga de Majin Buu. Pero esta vez, se titula Dragon Ball Super. Por ser secuela del mismo anime. Ya que esto ocurre después del torneo de la fuerza. Después de que Goku y Freezer, junto con la ayuda de Número 17. Derrotaron a Jiren. Así que ya saben por qué esta película se titula Dragon Ball Super. El saludo de este video es para... José Eduardo Solano Ruiz. Y Iván Ríos. Por haber comentado en los dos videos anteriores que publiqué. Creo que ya es hora de que pelees conmigo. ¡Siganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram! En todas ellas me pueden encontrar como Gambito Cine. Suscríbanse al canal para más contenido como este. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Nos vemos en un próximo día! ¡Adiós! ¡Vamos! Gracias por ver el video.